Bueno señores, vamos a ver aquí persecuciones de policías a camioneros. ¿En qué termina todo esto? Son muchos los que usted verá aquí. A continuación en Meteoro Show. ¡Viva hoy la audacia y la emoción de esta aventura internacional de Meteoro! Bueno, el audio que usted escuchará, o mejor dicho está escuchando, son totalmente de los videos. No estoy cambiando nada, solamente es una recopilación de videos de los mejores de la web, donde usted verá cómo persiguen a camioneros que, por el estrés, por X o Y o Z, se volvieron locos, manejando por todas las 57, como si fuesen dueños total, destruyendo todo lo que se consigue a su paso. Y veremos diferentes tomas, diferentes persecuciones, aquí, a través de Meteoro Show. Muy bien, felicidades a toda la gente, de las personas que me han escrito, que están cumpliendo años. Congratulations, happy birthday to you. Sí, señoras y señores, y congratulations también a los que se están graduando de camioneros, que están sacando su CDL y que ya han pasado su primera etapa. ¡Felicidades! Bien, como ven, este se volvió loco, solamente le estaban poniendo un ticket y dijo, No way, José, no tickets, no more tickets. Y siguió adelante como para colocar, en su résume, una escapada de policía. Dice, bueno, yo me escapé de la policía en 2003. Me empezaron a perseguir como loco, yo me lo pude... Me lo escapé. Bueno, la cosa es que no hay muchos los que pueden decir que se escaparon. No hay muchos. De hecho, desde ya más de 20 años, no hay uno que se le ha escapado a la policía de los Estados Unidos. Así que, ¿para qué me van a ir corriendo? ¿Para qué? Dime, ¿para qué me van a ir corriendo? Te van a agarrar. Esta gente tiene helicópteros, detectores, es más, deben de tener un chip en tu cabeza, que ya te detectan que tú estás siendo perseguido por la policía. Estos son camiones que trabajan localmente. Son camiones los cuales se utilizan para llevar ciertos tipos de mercancía. Ese carrito de atrás, bueno, le digo porque yo tuve la oportunidad de estar trabajando para una empresa, la cual definitivamente es bastante chévere, pero no me gusta porque son straight. Entonces, ¿en qué te va a beneficiar como chofer? En nada, solamente lo único que me benefició fue aprender a manejar ese famoso four lead. El four lead, eso sí, porque yo quería aprender y definitivamente te vuelves un ass con ese four lead. Pero, más nada, en camiones, nada, eso es cero, ahí no aprendes nada. Eso es straight track o los camiones derechos que aprendes a nada, pues eso es un carro. Bueno, no hay articulación, no hay paraparqueo difíciles, ni mucho menos. Esa cosita cabe en todas partes. Yo lo metí hasta en Miami Beach, por allá, en sitios super pequeñitos. Pero, bueno, vamos a seguir pidiendo la persecución. Este hombre se volvió loco, cruce queda a la derecha en forma relampagueante, pero ahora hay un tráfico. ¿Qué hará el chofer en este tráfico? Vean a continuación, tengo la única opción de montarse en la riel. ¿Será que pasa el camión? Mire, este pasó. Pues está yendo a la 8.36 en la ciudad de Miami. Se volvió loco, este ahora se comió tremenda palma. Ahora está comiendo flecha. A ver qué es lo que sucede. ¿Será? Hasta el policía dijo, se me fue, se me fue, se me escapó. Pero no, no fue así, fue que se detuvo por la palma y hasta ahí llegaste. Mi querido colega. Muy bien, aquí tenemos otro que usted lo ha visto. Esta compañía muy conocida, Western, manejando esto para que ellos también tienen su publicidad gratis a nivel nacional e internacional. Así que esta es la mejor forma. Usted le quiere dar publicidad a la empresa para que todo el mundo la conozca. Empiece a hacer locuras y que te persiga la policía y verás que vas a estar en el canal de Meteoro. Como los que te persiguen con locura. Aquí tienes a este Wester que está corriendo por las 57, las autopistas de 6 carriles para huir de la policía. Ahí se está saliendo. Y dice, bueno, ya eran 6 carriles, pero ya yo me quiero ir. Ahí en este lugar se convierte 8 porque es la salida, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 iguales. 6 iguales. Lo que pasa es que cuando se va a salir se convierte 6. ¿Sabes qué? Ya conté. Si son 6, mejor sigo derecho. Y sigo derecho. Ahora sí, ¿qué sucederá con este loco que está, pero enojado con la policía? Ahí está la policía. Vamos a trancarlo. Vamos a trancarlo un poquito más, compadre. Tranquelo, tranquelo. Tóquelo, tóquelo, tóquelo. ¿No lo tocó? La policía dice, ni a palo me freno porque me lleva por delante y me vuelve sopa. Entonces, si el policía es tonto, va a frenar. Y si el truck driver es inteligente, lo único que tiene que hacer es darle por esas nalgas. Total, ya te agarraron. Total, ya te van a agarrar a divertirte, compadre. Ahí lo tienes. El policía dijo, mejor no me meto con este elefante. Este, mira, a veces la gente se vuelven locos. Ya no hay llantas delanteras. Este camión está trabajando de chiripitas con esta compañía llamada Winster Express. Y el chofer del camión, lo único que le está allí diciendo, ay, ¿para qué me metí en este lío? Mejor hubiese pagado el ticket. Sí, mejor me hubiese pagado los 150 pesos y ya. Yo sé que, ay, yo creo que tuve mucho estrés este día. Ay, mi camión se me está desarmando. ¿Qué vas, yo voy a hacer ahora? ¿Será que me va a perdonar mi jefe de Winster Express? ¿O será que me votan? Ay, yo estoy asustado. Yo creo que me van a votar. Pues, compadre, por este movimiento que usted hizo, yo creo que tu compañía te va a decir bye bye, baby, hasta la vista, sillonara. Y como puedes ver, ahí está un loco que se cree que él tiene un gandolón y le va a frenar. Y eso es lo que podemos llamar los idiotas de la policía que, te voy a decir, aquí le salió buena. Porque lo que trató el policía fue de que el camionero no se saliera y logró su objetivo. Viene otro, vamos a darle. Mire, te voy a decir, este chofer se ha convertido en un ser bueno. Bueno, ¿por qué? A pesar de que es malo. Porque él podría haberle hecho daño a esos policías con un golpecito y él lo sabe. No hay ningún camionero que no lo sepa. Sabe que si lo toca, bye bye, baby. ¿Ves? Y sin embargo, la policía, ellos creen que, ay, yo sí soy chingón. Este camionero frenó por mí. No, frenó porque el tipo es bueno. Porque si no, te da, te toca, tuvieras ahorita, bueno, rezando bajo tierra. Señoras y señores, cortesía del agente de YouTube WWE2000, gracias a él, de este video. La otra también gracias a CNN, también gracias a True TV, gracias a todas las compañías, KTVT, todos ellos. Ok, casamos ahora a otro sitio. Ya el otro está agarrado, enjaulado y le echaron sus 15 años por hacer este tipo de loquera. Yo creo que era mejor pagar el ticket. ¿Por qué? Eso 15 años como que es mucho. Como que es mucho, por 250 dólares. No, hombre, yo hubiese pagado. Aquí tenemos un volvito verde, que yo creo que es uno de los que manejaba mi ahijado Shazam. El master of the track, el número uno de los youtubers de los camiones. Ustedes lo saben, no hay más nadie. Poderoso, muy poderoso. Ahí tenemos a este volvo verde de la compañía Intrade, que está haciéndole publicidad a su empresa. Dice, ¿y cómo le hago publicidad a la empresa? Bueno, yo creo que tú vas a tener que agarrar el camión. Y lo manejas así, que la policía te busque y ya nosotros vamos a crecer en la empresa. Ok, pues, vamos a hacerle, pues. Ok, dale, adelante. Me avisa cualquier cosa. ¿Y tú me prometes que te voy a sacar de la policía? Bueno, no, no, no te voy a prometer que te voy a sacar de la policía, pero te voy a mandar cigarros, ¿ok? Ah, bueno, bueno, con eso me conformo. Ok. Yo voy a llevarte tu cigarro. Y aquí estamos corriendo, pero este tipo va para directo a la trampa. ¿Por qué? Porque se acabó el camino. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Será que he hecho para atrás? Ay, me he hecho para atrás, porque no... Ay, estos sinvergüenza se me metieron. Tengo dos opciones. He hecho para atrás y yo sé que avanzo y me llevo a la policía y me dan un disparo y me matan para el carajo. O si no, mejor me rindo aquí y me calo mis 20 años vivos y ya. ¿Te parece? ¡Ey, Federico! ¿Qué pasa? Oña, ahí está la policía esta. Ay, ¿qué pasa? Bueno, yo como que ya hasta ahí se acabó la publicidad. Oña, no, ching, que trata de que maneje un poquito más, ¿vale? Porque... Ay, aquí se acabó, compadre, porque esto está muy difícil. Bueno, chao a la publicidad de Intrade. Ok, chao, pues. Me voy a entregar, ¿ok? Y así se acabó de Intrade, la publicidad de Intrade. Vamos con otro que dijo... Yo quiero hacer la publicidad a mi compañía. A mi empresa. Y comenzó este Volvo a volverse loco. Un Volvo blanco. Aparentemente está fuera de control. Y este tontito policía dijo, déjame detenerlo. ¡Oh, sí, claro! Sí, chuchis, con un carro. Bobo. Eres un bobo. De tener un Volvo. Con un carro. Más bobo es el bobo que prensó. Y la policía le lanza los rompellantas. ¿Sabe usted que ya inventaron las llantas que no se rompen? ¿Sabía usted de eso? ¿Y por qué ha pasado de que no lo están colocando? Precisamente por esto. Porque cuando llega el S3, cuando llega el S4, cuando llega el S5, pues, entonces, dice la policía, mejor ponemos que se rompan las llantas para tener control y acabar con el vehículo. Sin embargo, próximamente, hay un dispositivo que la policía le da al botón, taca, taca, y el camión se va a parar mágicamente. ¿Sabías eso? Así es. Es un dispositivo que están trabajando las compañías Volvo, Peterbill, Freeliner, todas. No importa la marca que compres. Este dispositivo es que si la policía le da al botón, se te apaga tu nave. Se acabó la persecución. Se acabaron los videos de impresionante. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? So, what's going on? Este le dio un besito a ese chofer, a esa policía, como que el policía dijo, párate ahí. Ah, me voy a parar. Ahí le dio un tremendo nalgazo. Para que sea serio. ¡Tómalo! Y ahí se dieron cuenta de que no es juego meterse con un chofer con un semi-track de esta magnitud. Ok, está bien. Vamos a pasar con un international, ¿le parece? Vamos a ver. Vamos a ver qué chuchede. Así dijo. Así dijo. Vamos a ver qué chuchede. El problema es que este tipo no le puso las etiquetas de su compañía a su remolque, a su trailer. Así que nadie sabe qué es lo que está detrás de ese volante. ¿Qué compañía está? Ahí está un tipo parado y este le dijo, vete de aquí. Y lo empuja, le dispara, tremendo disparo que le cayó en el medio de su parabrisa, tratando de herir al chofer. Y el chofer, ja, 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 te hirió a ti por intentar matarme. Toma tu tomate. Pero hay un stop trick, que es el aparato ese para romper las llantas, las cuales están muy fuertes y se rompieron todas, cada una de ellas, destruyendo a las llantas de este chofer. Bueno, que le dicen, bueno, chao, chao. Pues gracias, está bien, está bien. Destrúyeme las llantas. Pero no me vas a destruir mi orgullo. Así que sigo para adelante. Y ahí está la gente, tratando de eliminar, de destruir. Oye, las llantas están saliendo a pedazos por todas partes. Y el chofer dice, oye, voy a llamar Rock Service, ¿ok? Voy a llamar Rock Service, vienen y me reparan y después seguimos. ¿Les parecen? Time out, time out, time out. Time out. En inglés sería, time out, time out. Pero este tipo es latino. Time out, time out, time out. Ey, time out, compadre. Yo voy a llamar Rock Service, me reparan mis llantas y continuamos. Porque no es justo, no es justo. Ustedes tienen su llanta buena. No es justo. Vamos a jugar el juego como debe ser, ¿ok? Con justicia. No, no, no. Así que así no, así no se vale. Total de que el squad 85, unos disparitos más adicionales como para eliminar la llanta que quedaba viva. Y el chofer dice, ok, me rindo pues, me rindo. Y el chofer se rindió diciendo, ok, pues me prometen llamar a mi esposa que me traen unos cigarros pues aquí. Y aquí tenemos a otro que se volvió loco que es un tremendo, pero tremendo chofer. El chofer Daycap, Daycap, significa que trabaja localmente. Y él, dentro de su localidad, a través de Fox News 4, y la gente de True TV, thank you very much, donde todo el mundo lo saludaba. Hola. Y le daban a, y lo aplaudían. La gente, la gente estaba con el chofer este. Con el chofer. No había gente en contra. Por alguna razón, la gente, de su mayoría, raza negra, apoyando a este chofer que tiene las, tiene los testículos cuadriculados. Multiplicados por cuatro. Y no lo tiene redondo, señor, lo tiene cuadrados. Para tener tanza fuerza. Uy, la, se le incendió el motor. ¿Y ahora qué hago, compadre? Tú sigues, tú sigues, 10-4, tú sigues, tú sigues pa'lante, 10-4. ¿Estás seguro? ¿Para qué enseñan? Ya te jodiste, weón. Te paras, te vas a dar igual. Así que, mejora historia. Haz historia. Ok, entendido. Voy a echarle. Oye, me sale una bola. Qué bola, esa es la llanta tuya que se resalió. Coño, que me salió la llanta. Y entonces, tú pa'lante, tú pa'lante, 10-4, 10-4, pa'lante. Así que, este camionero sigue pa'lante, con las llantas encendidas, tratando de salirse de este problemón, de este paquetón, diciéndole, señoras y señores, mejor me voy para un TA, porque como que la cosa está candela. Y de ahí me hago el tonto, me echo mi baño, y cuando digan, mira, ¿dónde están choferes esos que estaban manejando ese camión? Dicen, yo no sé, porque hay tantos choferes que no saben. ¡Ay! Ahí viene este que quiere disparar. O me tiraron a matar, desgraciado. Pues no diste conmigo, oíste. Porque más vale tener un corazón de piedra de vez en cuando. Me lo tiraste en el corazón, pero con mi corazón de piedra, por culpa de Panchita. La Panchita me montó los cuernos. Y esa vez que me montó los cuernos, mira, yo era un hombre que tenía un corazón de pan, bien blandito. Pero vino ella, me montó los cuernos con Pancho, que era mi Pancho, mira, mi Pancho era mi alejado. Y yo al padrino de Pancho, y mira lo que me hizo. Entonces ahora tengo un corazón de piedra, pero gracias a eso, mira, me dispararon y no me pasó nada. ¡Ay! Se me salió la carga. Oye, ¿será que no me vas a pagar completo? ¡Quítate! Bus driver. ¿No estás viendo que estoy serio? Ay, estoy preocupado. ¿Será que me van a pagar la carga completa? Porque, oye, como ya se botó la mitad. Ay, sí, bueno, llegaste con la mitad de la carga. ¿Será que me la pagan? Vamos a darle, señoras y señores, un besito a este carro para que se quite del medio. Porque no se da cuenta el tonto. Que esto es una persecución seria. Donde solamente los varones participan. Bueno, voy a quitarme esta de encima. Voy a moverme aquí de estilo serpiente. Esa es la técnica del serpientismo. Para quitarme todo esto. ¡Ay, ya me cansé! ¡Señor, estáis malo, estáis malo! ¡Ya me cansé! ¿Qué estás diciendo? ¡No, ya me cansé! ¡Ya me voy para la casa! ¡Bye, señores! ¡Bye! ¡Coño, pero después que díte una vuelta! ¡Después que te tiraron a matar con un tremendo balazo! ¡Después que te fuiste corriendo por todas partes! ¡Ahora te vas a entregar! ¡Eh, ya estoy cansado! ¡Eh, pero no me... ¡Pero entrego! ¡Pero soy uno porque me caen ocho! ¡Te estoy diciendo que me estoy entregando, pues! Así que los saludos de los morenos a este camionero que le dio la mano no valió lo suficiente como para que los demás policías, entre ellos morenos, lo detuvieran y le dieran duro. Es que son unos... son unos hilo pollas. Todo contra uno, no vale. Vamos con otra persecución en vivo desde el aire 7 con HD en Breaking News, el canal 7 de ABC. Saludos cordiales y gracias. Vamos a ver esta persecución a este Big Rick, a este camión grande semi-track en San Bernardino, California. Vamos cuando son las 4 y 28 del tarde, con una atmósfera, con un clima bien rico de 74. Pero clima bien chévere, o sea, calientito, bien todo bien nice. Vamos a ver esta persecución, que usted lo ve como cámara lenta. Y es que este está pasando por una escuela y él no quiere romper la ley. Es que yo soy justo, yo soy justo. Yo puedo ser un maleante contra la policía, pero no contra los niños. Así que yo voy despacio, porque estoy pasando por una escuela, ¿ok? Así es. Este es un chofer digno. Digno de ayudar a que no pague tanto tiempo. Bueno, yo como juez te iba a poner 40 años de presión, pero como te portaste bien con los niños, te voy a poner 49. Te voy a quitar un año. Gracias, señor juez. Usted es muy buena gente. Gracias, de nada, de nada. Así que, un año menos, porque pasaste despacio frente a los niños. Yo no soy tonto, yo no soy tonto. Un año es un año. Bueno, aquí estoy hablando por teléfono, con toda la gente. Saludando a todo el mundo. Hey, saludos a mi mamá, a mi papá. También al tío Federico. Al tío Felipe. A la tía Chencha. Por cierto, Chencha. Coño, como extraño las hallacas, ¿vale? Como extraño las hallacas que hace. Bueno, tía Chencha. Yo sé que ahorita en Venezuela no joda. Pasé una hallaca, no. Es más fácil. Es más fácil comer, te de verdad te lo digo en serio. Es más fácil comer pescado y cosas de esas. Porque en el mar está más fácil que conseguirlo en el supermercado, ¿no? Mira, sale Chacha Chencha. Como están estos hallacas, ¿viste? Dale un beso a todo el mundo. A la familia, al Federico, a los primos. Hey, soy yo, mira. Soy yo el que está manejando. Sí, aquí estoy, mira. Mira. Aquí hablando por teléfono. Chévere, chévere. Una persecución digna de ver. Este es un sujeto que está siendo perseguido porque se robó esta tremenda gandola, tremendo semi-track, tremendo, ¿cómo le dicen en tu país? Al semi-track, ¿cómo le dicen? A esta gandolota, a este camión gigante que está ahora agarrando a más velocidad porque ya pasó por todos esos baches escolares que lo tenían a despacio. Despacito. Despacito. Bueno, y ahora estoy entrando por otra escolar, así que voy a frenar poco a poco para que la gente le dé chance. Ay, me voy a comer. Ay, casi me pego. Me llevo este poste por el medio. Mira, no me lo llevé porque yo soy un tremendo chofer. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que yo soy un ladrón y yo no tuve clase de CDL. Claro que fui a clase y mira, perfecto, fue un perfecto. Así es, perfectamente. Usted vio que se cruzó y este ladrón tiene que haber manejado camiones porque no cualquiera se da esa vuelta tan picuda, tan rápida y habían carros y este pasó perfecto. El poste dijo, ¡Olé! Pero al lado, centímetros. El poste, hasta ahora, están dándole tratamientos especiales al poste. Quedó traumatizado. Pobre poste, casi le dieron en su postada madre. Señores y señores, otra vez, en un área infantil, este chofer comenzó a bajar la velocidad porque él es responsable. Bueno, yo como Wes, ahora te quito otro año. Eran 50. Bueno, sé que el año que te quité, menos este otro, ya tienes 48. Gracias, señor juez. Usted es buena gente. Muy bien, me va a detener para ver si me quita uno más. Ok, dale pues. Así que son 47 años. Bueno, tres años son tres años. ¿Qué te pasa? Señor juez. Dime. ¿Será que me quita un año más? ¿Y por qué? ¿Por qué te voy a quitar un año más? Es que me voy a entregar pacíficamente. Ah, bueno, está bien, dale pues. Así que esa fue la persecución de este que hizo planes, negociaciones con el juez y salió todo perfecto y únicamente le metieron 46 años de prisión. Nada más y nada menos. Coño, ¿esto qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este es el malandro. El malandro de el camión que se fue con todo y remorque. Allá están los policías como diciendo esta es la caravana. La caravana. Ahí lo tienen pasando, saludando al público. Esto parece una caravana de Brasil. Estación de la Habana que dan todo, ¿sabes? Déjame bajarme, buscar mi pistola porque este tipo está por aquí. Lo voy a esperar. Le voy a tirar. Ah, le voy a tirar la puya. ¿Y qué tú crees que yo voy a pasar por esa puya? Tú eres estúpido, ¿vale? Mejor me devuelvo. Ja, ja, ja. Pero pisaste, la pisaste. Cayó, cayó. Y así fue que se detuvo este chofer que dice ok, me voy a salir pues. No me dispare. Coño, que no me dispare. ¿Por qué me metaste? Si yo me estoy entregando. ¿Estás viendo que estoy diciendo que me estoy entregando? Coño, aquí son abusadores, ¿vale? Cuando estés allá en el cielo se lo voy a decir papá Dios que yo hice las cosas en reglas y este me tiró a matar. Así fue que hirieron a este pobre chofer el día de abril, el mes de abril del día 10 de 2015 a las 9 y 53 de la mañana donde un policía no comió coba y le echó un disparado o un disparazo sería, un disparazo sin querer, queriendo. Es que se me salió, te lo juro, se me salió. Así decía, así decía. Bueno, se le salió el tiro al policía aparentemente, pero este otro dijo, no me diste pero me asustaste. Así que ya tengo un problema. Pásame el papel ¿cuál es? Es que me hice del 2. ¿Cómo va a ser? Es que casi me mata, güey. Yo también pensé que te había matado. Así que pasa el papel porque esto está embarrado, embarrado. Señoras y señores, una persecución como ustedes vieron hasta que le tiraron la trampa de las pullas. Este se dio cuenta, se percató pero miren ustedes, le acaban de tirar un tremendo plomazo de gas, gas 2, gas 3, gas 3, gas nada, estos son pistons, son tiros de verdad y el hombre lo agarraron tirándole tanto tiempo por haber dejado de hacerle caso a la policía. Esta persecución es bastante amplia, como pueden ver la línea roja es por todos donde él pasó así que el hombre se volvió loco manejando esta este flatbed con un camión clásico así que no se coman que crean que esto está por acabar porque cuando hay un clásico con un chofer de verdad, de verdad que sabe lo que hace policías agárrense porque voy con todo así dice este barbarazo acabó con todo va para adelante va para adelante va para adelante señoras y señores en el high speed persecución de high speed le doy las gracias a la high speed per suite por su amabilidad vamos para adelante vamos para adelante así ves vamos hacia adelante porque este hombre no está solo detrás tiene una cantidad de rubias blancas pero no mujeres sino carros blancos con una con un moño de color azul y rojo persiguiéndolo ah yo creían que eran mujeres bueno pero no no lo son compadre mira tienes tres morenas detrás de ti pero no son morenas de verdad son morena son morenazas policías camiones negros de ti están detrás detrás de las morenas estarán las blancas yo no las veo es que deben estar bien lejos ah ok señoras y señores esta persecución de tres morenosas carros morenos negros detrás de este big trick que está corriendo con todo lo que puede dar eso este carro verdad que no tiene ningún gobernador esto que llegan hasta 70 millas este va con todo los policías ni por el caramba se atreven a pasarlo solamente los idiotas y déjame decirle que sí que el cuerpo policial a veces tiene unos cuantos idiotas que se creen héroes y ahí dicen en su lápida murió por estúpido y ahora le llamamos héroe en serio esta gente se han portado mal han hecho todas sus desgraciadas vidas haciéndole maldades y poniendo tica a la gente entonces se matan en una persecución y le llaman héroes que buena tienen esto que voluntad tienen esto entonces es verdad que está loco chico está loco está loco así te digo Luisito está usted aquí compartiendo conmete y yo soy Luisito Luisito comunista y el Luisito comunista está conmigo pero yo soy comunista de apellido no soy comunista de comunista pero bueno que vaina es esa pero uno puede ser comunista de apellido de apellido de apellido si señor de apellido y queremos darle la más cordial bienvenida a Meteor Show en esta bueno ¿en qué pasó aquí pues? ¿se congeló la vaina? no ¿en qué se congeló? es para que usted vea la belleza del camión ah ok mire cómo viene con todo está hecho por una barquilla ¿en qué pasó? se detuvo parece que se detuvo parece que se detuvo para tomarse una foto de unos selfies con la policía porque en Instagram están la gente diciéndole chamo para ver una foto ahí va pues ahí va y ahí está mis amigos gracias por estar aquí en Meteor Show gracias por estar conectados a través de la magia del internet bueno chamo vamos vamos pa'lante chao chao bye bye